¿Qué es el sociólogo chileno? Pensaba en un par de cosas que leía, que decían, por ejemplo, un sociólogo chileno que planteaba que ganar elecciones no es símbolo de triunfo, solo indica un estado de la lucha de clases. Me pareció interesante, como fue este, Mario Reutemann, es el sociólogo que vive en España y que escribió esta frase, y otro título de un medio que, hablando de las elecciones del domingo, planteaba que Chile está más despierto que nunca, y con la decisión de tomar la bastilla o escribir el futuro. Para que podamos ampliar nuestro conocimiento y nuestra información sobre lo que está pasando en Chile y un análisis profundo, tenemos a Alex Ibarra, que es doctor en estudios americanos, director del Le Monde Diplomatique, de la edición chilena del Le Monde Diplomatique, y columnista de la revista boliviana Correo del Alba. Alex, ¿cómo te va? Aquí tu amigo Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote, ¿cómo estás? Hola, Hugo, muy buenas tardes, un gusto volver a estar aquí junto a ustedes, compartiendo, y Eduardo ahí también, compartiendo lo pasado, este fin de semana, ¿no? Bueno, y es un honor para nosotros poder tener tu análisis, ¿no? Bueno, como el primer análisis que surge de, digamos, a ver, me interesó algo de lo que planteaste en un grupo que compartimos, en el que hacías una descripción interesantísima sobre cómo se componen los que van a ser, los que van a escribir la nueva constitución. Entonces, bueno, hay una mayoría enorme, por supuesto, de abogados, pero después tenés profesores, activistas, periodistas, trabajadores sociales, ingenieros, en fin, agendecistas, por ejemplo, ¿no? Me parece que es bastante heterogéneos, ¿no? Los que van a estar ahí pensando un Chile del futuro. Sí, hoy día han surgido varios cuadros interesantes que muestran un poco quiénes son estos constituyentes que salieron elegidos. Hay mucho desconocimiento, ¿cierto?, de quiénes son, sobre todo, los representantes más sorpresivos que es esta fuerza política que comienza a visualizarse en estos resultados que son los de los independientes. Ahí queda una serie de interrogantes de quiénes son. Estos cuadros un poco nos ayudan a visualizar esto. Por ejemplo, lo que señalabas tú de esta gran diversidad, bueno, se esperaba de que fueran varios abogados, ¿no? Esto era lo razonable, pero, por ejemplo, el alto porcentaje de profesores es un hecho que marca cierto hito significativo. Y después toda esa variedad que tú señalabas, ¿no?, que es bastante diversa. También hoy día surgieron otros antecedentes, por ejemplo, la procedencia educativa, si había sido en escuela popular, si había sido en escuela subvencionada o en escuelas particulares donde estudiaban. Y ahí también se ve bastante equilibrado y lo principal es que no están los colegios de la derecha representados. Siguen apareciendo antecedentes que nos hablan de esta momentánea, diremos, ¿no?, derrota que ha sufrido la derecha. Otro índice son la cantidad de mujeres que va a escribir la Constitución, es mayor la cantidad de mujeres que de hombre. Otro factor interesante son los 17 escaños que había reservado a pueblos originarios, donde 10 pueblos, que son los que se reconocen, van a tener su representación en la Constituyente, y donde aparecen figuras emblemáticas, por ejemplo, como Gamachi, Francisca, Linconeo. Así es que hay una suerte de optimismo, pero con ciertas precauciones, ¿no?, justo con lo que señalabas del análisis de Reutemann. Los grandes cambios no son solo con papel y lápiz, ¿no? Alex, te saluda Eduardo Bior, ¿qué tal? Hola Eduardo, bien, ¿y tú? Un gustazo escucharte, aquí somos dos escuchándote, dos amigos escuchándote. Sí, Eduardo. Mira, una de las cuestiones que más se señaló para el público argentino, que quizás no tiene la información presente, es que los partidos de la derecha no alcanzaron el 30% de convencionales que esperaban tener para poder... sin embargo, es decir, cuando uno se quemó con leche, se ve una vaca y llora, ¿hay en ese espectro de independientes, no existe la posibilidad de que los partidos de la derecha salgan a pescar y encuentren los votos que necesitan para bloquear las reformas importantes? Bueno, hay una gran incógnita con los independientes, ¿no? No sabemos quiénes son, no hay en algunos casos, en algunos casos de ellos no tradición de militancias o de... o desconocemos si es que han estado o no han estado apoyando las demandas sociales que generaron todo este movimiento, claramente la derecha buscará ahí convencer a los que más pueda, la derecha no está derrotada como podría... no podría dejar la sensación las elecciones, ¿no? Pero también creo yo, Eduardo, que habría que tener un cierto cuidado con los sectores de la llamada exconsertación, que han sido los que han gobernado con la derecha todo este periodo de la post-dictadura en la larga transición. Muchos de esos constituyentes que consiguió la exconsertación son reconocidos operadores políticos que han estado comprometidos con la mantención del sistema neoliberal. Entonces, hay esos temores, ¿no? Son temores, por una parte, como tú señalas, los independientes, donde ahí tenemos una gran incógnita de quiénes son. Y en segundo lugar, el grupo de constituyentes concertacionistas, ¿no? Que son los que han gobernado justo a la derecha. Claro. Y esto se puede considerar, esto de no saber quiénes son. ¿Se puede interpretar como el pueblo gobernando, de tan heterogéneo, o está, obviamente, el riesgo de donde hay cohesión, que se los chupen o los desactiven? ¿Ese sería el temor? Ese es el temor, ¿no? El temor es que terminan haciendo... Bueno, en Chile hay una clara tendencia de varios sectores que buscan participar en política, que más que por intereses políticos, sea también por intereses más bien personales, laborales. Dedicarse a la política también ha sido un buen negocio individual, ¿no? De eso tenemos, lamentablemente, muchos ejemplos entre nuestros representantes. Y la derecha es una fuerza política que maneja muy bien esa estrategia de seducción, diríamos, ¿no? Claro. ¿Eduardo? Sí, te quería preguntar por el significado de los resultados regionales y locales que se han dado. Desgraciadamente no tenemos tiempo para tratarlos en detalle, pero por ejemplo, que la alcaldesa de Santiago sea del Partido Comunista, que el Frente Amplio haya convalidado en Valparaíso, que se le haya ganado bien al mar a la derecha. Es decir, ¿qué importancia tienen todas esas elecciones regionales? Sí, ese dato es interesante, Eduardo. Seguro va a ser de tu interés, no solo ahora, sino que para seguirlo, dados los temas que tú trabajas. El Partido Comunista y el Frente Amplio para estas elecciones se desmarcaron de la otra fuerza de izquierda parlamentaria y lograron constituir, rompieron el duopolio que existía hasta las elecciones pasadas. Tenemos un Frente Amplio, que es una fuerza política joven, lamentablemente no es ni tan frente ni tan amplio, pero es una fuerza de izquierda, progresista, y por otra parte el partido político que estuvo al inicio como oposición a la concertación fue el Partido Comunista, luego estuvo como aliado, y ahora nuevamente vuelve a ir más hacia la izquierda y se une con el Frente Amplio. La espectacularidad de elecciones que ganaron sobre todo en los municipios y la cantidad de votos que sacaron en gobernaciones que aún no están definidas, que algunas pasaron la segunda vuelta, otras ya fueron definidas, los constituye sin duda en una fuerza política que tiene programas ya instalados, ya tiene una cierta historia como fuerza política. Eso nos permite hoy día por lo menos romper el duopolio. Pero creo que la incidencia mayor y lo que uno podría aquí como extender el análisis es que esto permite instalar un candidato a la presidencia proveniente de ese sector. Ya tienen dos más o menos instalados. Uno es Gabriel Boric y otro es Jadwe. Seguramente se tendrán que definir por uno en alguna primaria. Y por lo que han sido elecciones anteriores presidenciales, muchas elecciones se ganan por los alcaldes, porque son ellos los que están en los territorios. ¿Qué crees que puede pasar en los próximos meses? Más teniendo en cuenta que siempre los votos encierran una intención. Yo no sé cómo estaban las encuestas previas en relación a las preocupaciones. Si la preocupación pasaba por el trabajo, pasaba por la salud en el contexto de pandemia, si pasaba por la SAE, ¿cuál era la preocupación mayor del pueblo? Pero en base a eso, ¿qué crees que puede pasar? Bien, yo creo que se va a instalar una agenda política de esta tercera fuerza que estábamos señalando. Creo que el gran desafío, y va a haber, digamos, un antecedente ahí para análisis que va a ser la elección del gobernador de Santiago en la disputa entre Orrego y Oliva, Orrego de la ex-concertación, y Oliva de esta tercera fuerza política del Partido Comunista y del Frente Amplio. Va a ser la ocasión en que la derecha se va a acercar a la concertación, seguramente ofreciendo los votos para consolidar a Orrego como gobernador. Ahí ya vamos a tener un primer noviazgo. Sin embargo, creo que el potencial del Partido Comunista y del Frente Amplio es lograr que haya mayor participación ciudadana en las elecciones. Pueden estar al tanto que apenas superamos el 40% en las elecciones del fin de semana. Claro. Alex, te agradecemos muchísimo el contacto con Eduardo, conmigo, para analizar un poquito esto ahí en profundidad, lo que está pasando en Chile. ¿Será hasta la próxima? Ya volveremos a consultarte en cualquier momento, por supuesto. Muy bien, Hugo. Siempre un gusto estar compartiendo con ustedes. Un abrazo a Eduardo y un saludo ahí al pueblo argentino. Solo quisiera señalar que lo del domingo era como esa sensación que pude vivir en Buenos Aires, espectacular, que tuvo hace algunos años allá, de cuando el Frente para la Victoria conseguía municipios, gobernadores, después de esos años también de gobierno neoliberal que tuvieron. que se tenía acá. Se agradece mucho el conocimiento, igualmente de nuestra parte. Un gran abrazo, Alex. Que estén muy bien. Buenas tardes. Americanos, director de Le Monde Diplomatique, la edición chilena, por supuesto, y columnista de la revista boliviana Torreo del Alba. ¡Suscríbete al canal!